Ánimo, ánimo ¿Quién va a ganar? Normita Van a salir votos Históricos Así es, como debe de ser Ahí viene apoyando a Normita Vamos a ganar Vamos a ganar No hay tiembla O no se pueda caminar Normita siempre está Va a estar presente Para su gente aquí de Piedranegas A darle Vamos a ganar Vamos a ganar Ahí está la gente feliz Ya llegando ayer Lomita, Lomita Lomita, Lomita Lomita, Lomita Lomita, Lomita Lomita, Lomita 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 Lomita, Lomita, 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 Lomita Lomita, 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 Lomita Lomita, 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 Lomita Lomita, 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 Lomita ¿Qué tal? Ahí viene la candidata Normita Treviño a registrarse. Muy bien, muy bien. Ahí están ya listos estos funcionarios que pues bueno, cumplen con la chamba de crear la certidumbre para que estas votaciones se lleven a cabo. Y en este caso, por mucha seguridad...